El enemigo avanza y temeis. Topas tienen mejores armas. Están mejor entrenados. Pero a mí no me asusta. No tengáis miedo. Pues a pesar de todos sus recursos, carecen de convicción. Nosotros no. Tenemos disciplina. Tenemos orden. Y lo más importante, tenemos pasión. ¡Creemos! Así que mantenedos vigilantes. Conservad la munición. Cuidad la línea de visión. Y sobre todo, soldados, no disparéis hasta ver el blanco de sus ojos. ¡Que me lleve el diablo! ¡Ja! Lo hiciste. ¿Ha sido un buen discurso? Basado en mentiras. Me temo. Pero con esas palabras hemos llegado hasta aquí. ¿Y qué hay de Big Car? ¿Ha salido de Boston? Como dije, su campamento está en Multonghill. No será fácil llegar hasta él. No con esa tempestad ahí abajo. Quizá puedas rodear el campo de batalla o esperar a que lo despejemos un poco. No hay tiempo. Tendré que arriesgarme a un ataque directo. Y van dos que propones lo imposible en un día. No veo otra elección. ¿Por qué estás loco como una cabra, hijo? Espero una disculpa a mi regreso. Gracias.